En Oaxaca, Reyes, Héctor Suárez, ¿qué nos tienes hoy? Adelante. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. Pues ahora estamos ya en las fiestas de noviembre con eventos interesantes, deportivos, de alto riesgo, pero muy, muy interesantes y divertidos. Es el surf. Tenemos ese torneo internacional de surf para los siguientes días. El fin de semana va a estar muy activo con gente que viene de todo el mundo. Veamos el siguiente reporte. El ambiente en la playa de Cicatela, Puerto Escondido, es festivo y alegre ante la proximidad del Torneo Internacional de Surf de las fiestas de noviembre en este puerto turístico de la costa de Oaxaca. El ambiente buenísimo, mirá. Mirá, bárbaro, ¿no? Muy bien. Yo me voy al agua. Muy bueno el clima, olvídate, buenísimo. El ambiente muy bueno también, ¿eh? La gente muy amable, la comida también rica. Yo también he ido a otros lados y muy bonito, ¿eh? La verdad que me dijo que tienen muy buenas playas. Los surfistas que han llegado a diferentes países de América, Europa y Oceanía reconocen a las playas mexicanas como de las mejores del mundo. No, hay buenas olas todo el año, o sea que es un lugar preferido en Latinoamérica para todos los surfers, ¿no? Las autoridades del ramo turístico de Oaxaca informaron que las actividades recreativas y culturales durante estas fiestas están abiertas para todo el público. Las labores de seguridad están a cargo de las autoridades municipales de Mixtepec y Colotepec en coordinación con la Policía Preventiva de Oaxaca y las Fuerzas Armadas Federales. Tenemos un programa lleno de atractivos, lleno de actividades culturales, artísticas, de torneos internacionales como lo es el SOR, como es el torneo de pesca deportiva. Así es que nuestras expectativas son bastante positivas. La derrama económica en Puerto Escondido alcanza a todos los sectores productivos de la región. Esto representa más o menos durante todo este mes de noviembre alrededor de 60 mil turistas que nos visiten. Y bueno, lo que buscamos al final de cuentas es una derrama económica que estamos estimando se den un 83 millones de pesos. La temperatura es superior a los 32 grados y el oleaje es propicio para la práctica del sur. En las playas protegidas por bahías, el oleaje es mínimo y adecuado para el disfrute familiar. Como ves, Oscar, el ambiente es bueno y sobre todo hay mucha seguridad. Las playas están en buenas condiciones, los servicios turísticos funcionan con normalidad y pues están a la espera de que lleguen más turistas a disfrutar del Pacífico Mexicano. Esa información, Oscar, desde Puerto Escondido. Te le agradezco muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo el equipo de corresponsales. Buenas tardes, señores. Gracias.